Porto, Portugal. El Porto acaricia la final de la Copa de Portugal, tras vencer con autoridad al Braga en el Estadio do Dragao, 3-0, sin Iker Casillas, suplente en esta competición, pero con los mexicanos Jesús Corona y Héctor Herrera. Todo el juego, el líder de la liga portuguesa no encontró rival en el tercer clasificado en una atractiva semifinal de Copa que solo tuvo el color del Porto ante una afición entregada a su escuadra, que sigue reinando en Portugal. A los 37 minutos encarrilaba su triunfo gracias a un penalti cometido por el portero Marafona, cuando en el intento de despejar un balón aéreo golpeó a Héctor Herrera. De zurda, engañando el portero, Álex Telles firmaba el primero. Héctor Herrera rechaza renovar contrato con Porto. La entrada tras el descanso del brasileño Tiquiño Soares fue decisiva en él. Encuentro. Suyo era el tanto que desequilibraba la balanza en favor del Porto en un gesto técnico repleto de calidad. Un centro peinado por la defensa rival, lo mató con el muslo izquierdo y sin dejarla caer remató a la red con el exterior del pie derecho con un toque sutil que cambió su dirección. Cuando todo indicaba que el 2 a 0 sería el resultado final con el que encarar la vuelta, Brahim y firmó el gol del partido. Tras una jugada de Oliver en el costado derecho, su centro acabó en el centrocampista argelino que colocó en la escuadra su disparo. Para desatar la locura en la afición del Porto que ya se ve en la final. El 3 de abril, se disputará la vuelta y también la otra semifinal de la que saldrá el rival, Sporting Benfica, 1 a 2.